¿Cómo en estas homogeneidades y heterogeneidades, en zonas de acercamiento múltiples, damos cuenta de una paulatina responsabilización individual de la salud que se ha operado, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX en adelante, digamos, en las últimas décadas del siglo XX en adelante? Y claramente no vamos a discutir con el virus, digamos, y su alcance, y no lo vamos a combatir con discursos al virus, pero está claro que no es de lo único que se trata cuando hablamos de salud. Hace un ratito hablaba de la presunción, por ejemplo, de los ámbitos convivientes como armónicos. Nosotros acá estamos generando con el aislamiento y demás condiciones de salud muy complejas, muy difíciles de superar para muchas personas, muchas corporalidades bien concretas. En ese sentido, entonces, además de discutir el lugar de la salud y el lugar de las ciencias sociales, para discutir, para pensar, para decirnos, preguntarnos hasta dónde llega la salud, creo que hay que, esto de que el dominio de la salud es solo un discurso dentro del campo de las ciencias, y además un discurso cientificista dentro del campo de las ciencias, es omitir que la salud desde hace tiempo está mucho más regulada por los intereses, el funcionamiento de reproducción del capital en términos de industrias farmacéuticas y demás, que por las profesiones médicas. Entonces, creo que esto es algo que hay que discutir. En realidad, es fundamentalmente infectológico, digamos, no epidemiológico. Ese espacio no sabe cómo salir de acá. No sabe cómo salir de acá porque lo pensó estrictamente desde una sola dimensión, cuando es un fenómeno social y cultural de múltiples dimensiones que debemos incluir.